Esta fue la respuesta que dio el alcalde de Coronango, Gerardo Sánchez Aguilar, al ser cuestionado por la falta de suministro de agua desde hace meses en distintas colonias y fraccionamientos ubicados en esta demarcación. Aunque Sánchez Aguilar reconoció que la falta de vital líquido es a nivel nacional y se encuentra trabajando, haciendo todo lo que está en sus manos, afirmó que esta problemática ha sido resuelta e invitó a este medio de comunicación a preguntarle a la ciudadanía su opinión respecto a este asunto. Y es que la percepción del alcalde municipal de haber resuelto la problemática de la falta de agua en Coronango, dista con la opinión que la mayoría de los ciudadanos entrevistados durante un recorrido que Consulta realizó en la zona de fraccionamientos ubicados en la Junta Auxiliar de San Francisco, en Coronango. Tal es el caso de María de los Ángeles Morales, quien desde que llegó a vivir a la zona de fraccionamientos, explicó que esta situación se ha vuelto desgraciadamente en algo común, donde el corte de agua se prolonga hasta por una semana completa sin la posibilidad de realizar actividades básicas de aseo personal. Falta mucho el agua, hay días que hay dos, tres días seguidos, una semana completa definitivamente no hay agua, o sea, entonces es el consumo diario de la casa, tanto para bañarse como para lavar trastes, como para comida y pues no se nos hace justo que nos pongan pretexto que es por la bomba, que es porque le dan limpieza o mantenimiento, creo que le dan mantenimiento cada 15 o 20 días. Para otra de las personas entrevistadas que pidió guardar el anonimato, calificó de mentiras las declaraciones del actual edil municipal de Coronango y explicó que ante la falta de cisternas para almacenar agua, han tenido que optar por comprar hasta cuatro garrafones diarios para solucionar esta problemática. Eduardo Villegas, quien dice estar cansado de pretextos de la autoridad, explica que aunado a la falta de agua cuando llega, muchas veces es de pésima calidad y con malos olores y difícilmente se puede utilizar para consumo o lavar trastes por el miedo a contraer una enfermedad. Ahora son los habitantes de los fraccionamientos en la zona de Misiones de San Francisco quienes invitan al presidente municipal Gerardo Sánchez Aguilar a visitar esta zona y atender esta problemática, porque a decir de muchos de los pobladores en la Junta Auxiliar de San Francisco Cotlán solo llegó a prometer que solucionaría la falta de agua, pero jamás regresó a darle seguimiento y solución a sus promesas de campaña.